Música Ay, me sé tener libre, morenita encantadora No, no iba a toda hora, de la gente ayer o re De la gente ayer o re Música Música El yo hijo paloma blanca, le bueno se ve no quise Le yo hijo paco a mierda, a coyeco y porá Y a esa pecuatía, el escoban de yurúpe Del gato y la ley entente, se ve peba oruca Se ve peba oruca Música E yo que tu se morena, llego y el mago a reiza De mi vea y me sé tema, are manda vea vea Música Hoy me llandero de a mí, y vos te veo y llego a pava Y a coa voy por la caiza, llandero de a mi Y a mi vea y a mi vea y me sé Música 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 Música